Madre, madre, madre Maravilla 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 Vamo Maravilla ¿Me oye? ¿Te oigo? ¿Te oigo? ¡Bien! ¿Estás ready? Uy ¡Bien! ¡Bien! ¡Copillare saqué son los colores disponibles para el mercenario africano, ¿eh? ¡Hah! ¡Hasta los de zombies se lo saqué! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ready? Sí Esa pistolita esta chico, pero que no la... Bueno, es que la van a tocar si siempre la ponen bien... Oh, tú sabes que eso la troca... Si siempre la ponen bien abusadora cuando salen nuevas Y yo jugando vela... Eso le bajan el rey un poquitito, uno, tres o cuatro Y el dama es dos o tres puntos ya No va a tocar mucho tampoco Que no la toquen, cabrón Tú pensas en 58 Tú sabes con qué yo comparé a 58 Con la IMAX Con la diferencia de que esta no patria y aquella Pero es el mismo... Es el mismo damage control Papi de que... Tú los matas con cuatro balacios Y ya están muertos Muertos de que... Mira un ejercito... ¿Ready? ¿Con la diferencia? ¡Vado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hacemos esto por real. Battle Royale, gas is closing on your position. Suggest you get moving. ¡Va gente para allá, vanta para allá! All right Lance, let's get in touch. No escucha nadie diciendo enemi... enemi... El palo cayó en la antena arriba. Got this submachine gun here. Un MP5. Who was this type-up? It's down there, my people. All down there, people? Yes, the satellite fell there. They activated it. Hard. They activated it? Yeah, the box is there. You're there. You're there. You're there. You know, the UF or the Harp. All right. That's right. Hostiles spotted. All right, there. There's a lot of people. These ones already have one. I'm going to kill them. They're in touch with a guy. That's right. They're on the outside line. How's that spot it? Esto te da el Loro, esto te da el Loro Carajo tu vay, idiota Estas están en el Loro y todo Si, esto te da el Loro Le dio el Loro, parece Esto te da el Loro, te da el Loro Está roto, está roto En la ventana hay otro Hay que traerlo por atrás Ay, que derrota Este lo puedo coger Dale, oye Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Si, eso estábamos cubiertos Con la ventana Está jodido Eso parece el Loro, papá No te da el Loro Tienes palacas, Draco Está bien, el que me mató está en la ventana No tiene nada ahí Estamos en el Gulag ahora Lleva para garantizar la redeployment Hay una lucha Hay una lucha Estás en el siguiente Estás en el siguiente, amigo Estás listo Estás listo Estás listo Tenemos que sacar el Loro Si ganas este partido Regresas a la línea de frente Pero si perdas Estás listo Estás listo Estás listo El tiempo para garantizar tu libertad Soltio No te da el Loro No te da el Loro Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Un gran problema Un gran problema Espera, espera, espera Nos están buscando en la casa de abajo Perdieron, perdieron altura Se doliaron En la casa que estábamos abajo Mira, están cruzando Uy, estás bien rodado Se metieron los dos ahi Ya lo da, tienes ammo de... Tienes ammo de rifle, regular Y ya llegó el helicóptero El helicóptero, el helicóptero No las gaste, no las gaste, no tienes balas de rifle De regular No papi Yo tumbé a uno cabrón allá Si, si ya rompe el helicóptero ¿Está abajo abajo? Tiene sniper Tiene sniper Los dos tienen sniper Tomaderico Tengo una placa No era por... Ya los chiles No le disparé, no le disparé No le disparé, no le disparé Maldita sea, bro Está pa'l carajo Me quedé sin bala Yo también, yo tengo nada más que de corta Yo no tengo de ninguna Tenemos que huirnos Y papi Tenemos que retroceder Es de que están partidos Partidos, cabrón Lo más seguro es estar sin bala también Yo tengo de cerca, bala de cerca Podemos ir de cerca Ay me están disparando, cabrón Está cerca, dale Pero si subes no te da Si subes no te da Si subes no te da Toma, toma, toma Vamos para estas casetas aquí No salió, no salió bala ahí Y ahora el helicóptero de nuevo Mira, está roto el helicóptero Dice y saca ¿Que te hizo pejor de mí, cabrón? ¿Ese hizo pejor de mí, cabrón? ¿Que te hizo pejor de mí, cabrón? Ahora aquí hay una grota Para que tengan bala con lo que me pone Y mira, me dieron Mira, me dieron del satélite 2 85 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 6 ¡Seguete a mi lado, KG! A la izquierda tenemos un carro En el segundo piso de la casa Ahí hay gente Papi, lo partí Amarillo Dice que lo partiera me tiró el precision encima, loco No te creo Métale, métale, métale Down, 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 down Voy pa' allá, voy pa' allá Vamos a usar ¿Quién la viene, este tipo? Down, otro Hay otro, hay otro, queda otro Mátelo, mátelo, mátelo Quédate afuera Queda uno afuera todavía Entra, entra por la ventana, entra por la ventana Me tumbó un... Me tumbó un... Me tumbó nada Entra por ahí Hay más gente Se fue, se fue, se fue, se fue Va, 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 se paró Se paró, se paró Sí, lo sé Páralo, páralo, páralo Hombre está cagado Este me va arriba Pero está cagado Está campeando Uuuh, acá abajo hay placas Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí, ahí está ahí A parar, a parar, a parar A parar ¡Lo tumba el tumba, lo tumba el raro! El otro está arriba. Arriba, por la ventana. ¿Los son buenos bichos? Tienen un cabronado. Tienen toda la casa llena de esas mierdas. Si te tira, Filesel. Toda la puta casa llena de esas mierdas. Eso, eso, eso es. Es uno. Bueno, tengo dos padres, ¿verdad? Suenan dos, cabrón. ¿Suenan dos? Suenan a dos. Me lo echamos a Rodríguez, que es la que hay. ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Mira esto que embustero, cabrón! ¡Mira esto! ¡Run and round! Estoy loco por sacar la cabrón a pistola y probarla bien, cabrón, y no me dejan. Ahora tú me dijiste que le pusieras esos atascens. Yo te digo eso de eso de eso de atascens. ¿Por qué? Sin atascens y... ...y un Rodrigo verde, cabrón, y lo partí. Imaginate con lo que yo tengo puesto. ¿Querda? Derecha Brokerita Hay gente Hay gente Hay gente que en el logra que te jodas Si, si ¿Qué puedo atras? ¿Ten los ahi? ¿Atrás tuyo? ¿Atrás tuyo? No lo vio Se esta matando ¡Ay cabrón! No me vio Por ahí de espalda Me cobió los tres Mera, los de espalda ¿Qué estaban ahí? ¡No! ¡Habra! 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 Yo llevo desde ayer jugando desde las seis no, desde las diez de la noche Hoy sí que le he ditura el juego ¿Qué? 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 ¡Habra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Watch the sky. Friendly UAV overhead. Muy bien, ahí está arriba. Cabrón, me cambiaron la vida. En este primer piso, chavo, cabrón. No era para mí chavo y era que estaban en el piso. Contract updated. Nuevo objetivo, I think. Ya tenemos los chavos, ya tenemos los chavos. ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja, Rico! Papi, no idea. El caja está... ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Hay una grasa aquí. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Tengo control A ver si el pan coquea Yo voy contigo, gana Me lanzo el túnel Te acuerdas, chau Voy a comprar UAB Espera, 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 gente cerca Para ver el bounty Vamos para allá, vamos para allá porque se va a ir Ay, por favor Fuera Se lo dio aquí Te pego un tiro, ni un tiro Una, una, una ¿Cómo tú le puedes llamar? Una sopletia Una, 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 una Un reafagazo, papi Porque esta pistola, eso Meramente bala Ah, tú tienes la de 100 bala, la LG Sí La MG, la MG Ahí está la monta Ahí está con Oh, con 100 bala Pero el rifle, carga ahí, que rápido Pero hay una diferencia, que no puede girar rápido Gas is closing in No se lo que hay que No está el banco, tengo pitas Ya nada más Ahora compárate ¿Ya tienen bala? Yo tengo Yo estoy full de bala, papi Ok Uh, papi, mírala aquí Un silenciadorito A ver Aquí hay uno, aquí hay uno, afuera Entra para uno de ustedes Ahí, ahí vimos la Qué loco, papi Ahí viene el pala, ahí viene el pala Charge is set Frag out Throwing flesh Mark target for strike This is loaded to zero Copy Lesson strike away En la esquina, allá abajo de la tienda Allá abajo donde cayó el strike Roté No aparece, no aparece en el cabrón Y no, se fue, se fue corriendo Arco, la le tiré el strike Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ay, 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 cabrón No Porquina Me quedé en el cabrón Si, Hugo Tee, gomano Teat, mate, will send the Gulen They'll fight for a chance To re-power Frag out 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 ¡No! 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 ¡In the good right now! ¡Fight to only deporte! ¡Oh! ¡Be advised! ¡There are team B in this! ¡Fight to keep it off! ¡Sorten! ¡Granade! ¡You win this fight and you return to the front line! ¡If you lose, you're done it! ¡Sorten out or capture the objective! ¡It's on your right! ¡Throwing grenade! ¡In the air! ¡No! 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 Por donde esta el carrito, yo puse este cabello no hay Es tuyo, lo cogiste ya? Friendly heart is active, good heart is up Choder a ver ese ese carillo allá atrás Y ese carillo tiene una guerra cabrones, me la voy a que estas allá esta es la gente debajo esta esta por ahí este es el que te debería hacer bien ya que nos pases dale dale ahora ahora just closing it vete pa el carajo fíjate cabrón yo y pa mi labrón esta gente esta agarreando tengo tren encima de mi ahí me están mirando a quien le dieron a Aka subió para allá por eso por eso no pude subir tan atravesado por eso no pude subir tan atravesado por eso no pude mirando para mi a mí la bala la bala o en la bala a menos de la cara que no podemos es acer acer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soltea! ¡Contact! ¡Sabrón! ¡Y no le doy más nada! ¡En serio! ¡Mate a otro! Y el otro tiene que estar dando la puerta por acá ¡Ah no mierda! ¡Te odio! ¡Tu derecha! ¡Tu derecha! Sí lo sé ¿Dónde está mi derecha? ¡No lo veo! ¡Se murió! ¡Se da otro, verdad! ¡No, no, no, no! ¡Pues vámonos, vámonos pa' el carajo! ¡Se dio el carajo! ¡No lo utilizamos a nadie ni nada! ¡Papi bien cabrón! ¡Pero sabes qué? ¡Papie bien cabrón! ¡Pero sabes qué? ¡Papie bien cabrón! ¡Papie bien cabrón! ¡Quiero decir algo ahí! Destination marked y sabes que no salieron cabrón no salieron y oíste algo 3.000 4.000 pesos y caja ya dámelo, dámelo, corre no, no, ya no, pero aquí caja ahí otra más avanza, avanza a ver si lo puedo sacar antes que salga toma, toma, toma toma, toma no, ya 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 no y gas is closing in relocate in the same zone oh enemy UAV overhead I don't know if I'm leaving I'm in the air I'm in the air You're out I'm in the air You're out enemy UAV overhead I don't know if I'm leaving I don't know if I'm leaving La derecha, está en este lado ahora Ahí están los enemigos Aquí, aquí tiene que estar arriba El enemigo tiene que estar arriba porque tiene que estar arriba Hay alguien al frente Ven aquí ¿Te tumbé? Hay otra, hay otra ¡Elimina esta! ¡No tengo balas! Estoy para atrás ¡Elimina esta! Ahí dentro, esta roto ¡Vaya! Extendiendo thermite ¡Elimina esta! ¡Claro! ¡Claro en la vista! ¡Lio en la izquierda! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hasta elто expirado! ¡Está salido! ¡Está salido! ¡Estás salido! ¡Estás salido a esta! ¡Gracias papi! ¡Gracias! ¡Hay otra a este! ¡Hay otra a este! ¡Ya lo llegó otro equipo! Yo fallé todos los tiros ese man Siempre hay un vuelco, bro, del que sale el... Claro que ganamos esa pelea y si llega otro equipo, ya lo voy a idear, no es así de feo, bro. ¡Uff! 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 ¡Modo, cabrón! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¡Mira miedo al lobo feroz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. They're crossing the street! They're not coming, dude, they're going to run into the middle of this. I hold the door. Come on, baby. Green, someone coming to the back door. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Eve uno más! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, que da uno! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dome a las dos! ¡Fight to own redeployment! No, no, no No, no No, no No, no I like to cut you I like to cut you Got two of them The other one got me with a goddamn fin I like to cut you You win this fight and you return to the front line If you lose, you're done He did ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oji, sí! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Este es el segundo momento en este juego, mi habilidades de conducir. Ya lo que es, no hay paso, no, no puede ser. Damn, que paparrazo me dieron ahí. Este es acá. No, por favor, muevo. Todavía, Kuki. Sí. No, por favor, muevo. No, por favor, muevo. No, por favor, muevo. No, por favor, muevo. No, por favor. No, por favor, muevo. 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 a ver, vamos a darle ninja. Es más, entra al cuarto de la hermanita, roba de los rositas esos que tiene la hermanita ahí, ponte los. Nadie lo sabe, niña, nadie lo sabe, niña. Los del celular. Yo usaba los del celular antes. Como le hicieron un audio, ya está jodiendo, que tienen que ser como que... A usted cogía todo. Todo lo que tú le pegaste, para por ahí. ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? que contrato mano get yourself sorted we'll be deploying shortly enemy dropping into the a.o all right that's enough fucking about now we do this for real enemy dropping into the a.o all right soldier Mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Here you go. ¡Suscríbete al canal! 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 Están aquí, están aquí, están aquí afuera, ojo. Moving on enemy. Sí, no, no, no. Pero para que el panate se sobrevive. Yo los saco a los tres y los tres me dejan abandonado. Coño, es clase de juego. Se tiran para allá, ¿para qué? Oye, salí del Gula. Yo acabo de salir del Gula. Ya, lo tengo. Aquí hay un tipo, aquí hay gente. Aquí hay gente que hay que ver esto. Me mataron ahí, ese es de masoquista. No, este tipo está hackeado, cabrón. Con el arco de flecha ese, diablo, no puede ser. Con esos manes están hackeados, me pegaron durísimo. Sí, sí, está hackeado. El tipo, no sé ni cómo, no sé ni cómo sabía él que yo estaba ahí. Y eso que yo venía cayendo en pitada. Ahí me tancó, tío, de gato y marro. En pitada. Voy aquí arriba, voy aquí arriba. Mocking waypoint. Este juego, miregras, este juego tiene que arreglarlo. Este juego, este juego, vamos a tener mucho la... ¡Suscríbete al canal! Hay gente detrás de ti, ¿viste? ¿Lo viste atrás? Ahí está el poder. ¡Ah, güey! ¡Enemy UAV, overhand! M-hm. ¡Enemy UAV, overhand! Eso mismo, he hecho. ¡Ay, carajo, antes de que venga este cabrón, maque! Ya está muerto, si fue el rico suave que los mató, este lo acaba de matar. ¿Sí? Pues ese hombre me acaba de matar. ¡Sí! ¿Qué será que estoy usando con una... Con la mira esa, hecho, está bien cabrón. Contract filed. Objectives out of range. ¡Qué cabrón, mirándome a su lado, a usted, tío! ¡Están atrás, están atrás! ¡Sí, es que están ahí! Vamos, 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 vamos para adelante. Tío, yo me trepo, yo me trepo para tirarme. Yo me trepo para tirarme. Yo me trepo para tirarme. Pero dale esto de una vez. Y tiene siempre mucho dinero. ¡Acho, tiene que tirarte ya! Y esos cabrones que... Tranqui, tranquilo. Cabrón, yo no iba llegando bien al piso donde ya me estaba dando ese huevo. ¡Ya, ustedes tienen que ir, papi! ¡Qué traque, papi! Yo te dije, no lo entiendo El vale de mar es que yo venía cayendo en picada y me he dado O sea, era imposible Y por lo manco, es pura que eso me puse a darse de eso Viste, le están tirando, le están tirando de por ahí A la izquierda, más para la izquierda, le están tirando a ella Dale, dale, Cabo, que tú sale, dale, que tú sale Dale, papi Vengan ahí en antena, vengan para acá, vengan para acá Vengan para acá, vengan Vengan, 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 vengan Vengan, 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 vengan Still standing Oh, papi, gracias, gracias Ahí son las caras, papi Ahí como que no cayó nadie Ahí está, Loro, está solo Le debo, le debo la vida, paisano Ahí está, Loro, está solo Ahí vamos a comprarle, Loro El Loro está solo aquí, vengan, papi Ya, acá lo cogió, el Loro Sighting in on care package Ay, con frente, marica, en la tienda, pues Ahí hay gente, chicos Ahí hay gente, chicos Ahí para la otra Ahí está Aquí hay los dos Aquí hay los dos Aquí hay cajas y todo ¡Vamos! Mira, el otro cuarto de ahí mismo. Ahí adentro. Vamos a ir. ¡Acho, tienen que correr! ¡Corran! ¡Tenemos que ir a la zona segura! ¡Vamos! 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 No, no, no son tratados. ¡Vamos! 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 ¡No, no hay dientes! ¡Vamos! Me parece que esté bien. Dale, 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 dale. Yo con esta corta, cabrón, le di bien duro. Duro, buena, buena. Buena, buena, buena. Pua del cabo, marica. Estaba poniendo... Estaba arrastrando a Lorena. De eso a mí no puedo hacer nada. Ey, ¿qué tal las moticos esas? Bacanas, no. Ey, oye, ¿no les gustaron las moticos esas? No, yo todavía no he corrido uno. Yo todavía no he corrido uno. Cada piso parece bien gato uno, marica. En los otros dos tiempos. Placa, placa, lo que no hace falta. Placa, placa, lo que no hace falta. Vamos a tirarnos por acá abajo, por el... Voy a ver qué hay aquí. Destination marked. Se van a meter para el caserío. Ese caserío está looteado. Marking waypoint coordinates. No hay nada aquí. Vamos para el hospital, vamos para el hospital. No hay nadie. Vamos a subirnos de aquí arriba. Vamos a subirnos de aquí arriba. Está acá. Cero respecto a su homerfa. Colar includes de repente los sacerdotes atenguajes. managed no fr championship oeste. Ceroёт. Cuatro hasta estejo. ¡Cero! Que lo pe Ekto es! ¡Vgreat allá! ¡Suscríbete al canal! Eh, seguimos. Tenemos que ir a la zona segura. Uy, se bajó un carro aquí atrás. Estaban comprando gente. ¿Tienes alguien ahí acá? No. Estoy esperando que ustedes bajen. Están bloqueando. Vamos a tirar solo por ahí, papá. El carro de la derecha acaba de comprar gente. Sí, sí, sí. Yo te escuché perrote. Voy a entrar aquí derecho. Eh... Está luteado, pero... Se zona por ahora. Ahí está. Ahí está, papá. Pero no, 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 no. Ay si yo voy con toda la plata a la tienda y hay gente y me matan allá. Pues el dinero, dale. No, pero chico, estoy uniendo el dinero. Aquí hay gente, escucha papi. Una cosa la ve papá. Debes hacer 18 mil veces y no, no puedes hacer ningún. Tienes que unir el dinero para comprarlo a la tienda y ir a la tienda todos juntos. Claro, ahí estoy todo. Ay carajo, vamos a ir para esa tienda de la zona. Dale para esta que está aquí. No, 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 es que estoy subiendo por el ascensor, por la escadera para tirarme. Y no quería los chavos. No sé por qué no quería los chavos. Yo quiero entender cuál es la cosa más lenta. Mira, ya la hubiera comprado. Llevo 30 segundos aquí. En la tienda. No lo vayan a tirar aquí. No se van tan inteligentes. Aquí voy a dejarle a alguien para que compre. Enemy UAV, over here. Oye, aquí, coge. Derek, the cash. Army. His regard. Comprate el deputado. No, 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 no. Drop inbound. Qué es lo que pasa. Enemy UAV, over here. Vamos a estar a la izquierda en la casa. Y a la derecha también, allá. Vamos a movernos. Vamos aquí. No sé. A ver si hay. No puedo poder tener la rotación. Eh, mira, se va a acabar. Te voy a perseguir ahora, papi. Te voy a seguir tu rotación. Dale. Tienen bastante placa. Tengo una caja. Martin AR. Que ellos les podemos rotar hacia la derecha. O sea, ¿hacia dónde quieren rotar? ¿Quién hay gente arriba? ¿Quién aquí? Aquí, 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 ahí hay gente en el techo, ahí vi un bale, tiene go, porque no me sale, me voy a pegar aquí abajo para cuando se tire ahora, para decirlo. ¿Quién hay gente arriba? ¿Quién está en posición? ¿Están esos mark? ¿Qué tal? ¿Quién está en posición? ¿Quién está en posición? ¿Quién está en posición? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Get this done! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas is closing in! Relocating the safe zone ¡Garante gente! ¡Garante gente! ¡Algo salah, agrante gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El la vuelto! no este es el momento comprenme ayer en la tienda de adelante hombre dame un break, dame un break, acabas de morirle esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora esta es la guerra, quedan 15 y quieren que compre a gente da un break claro, tu lo sabes un equipo completo ahí esta en la colina hay otro grupo este es un grupo ahí al frente de tienda los otros cuatro no sé dónde están hay que localizarlo antes ya no vieron a nosotros gas es movin in, new safe zone located y 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